A Sergio, creo que a Sergio es su nombre, a Sergio, por favor, póngase de pie, también parte de Fili y César, son personas, gracias César, son personas de Fili que hemos tenido contacto con ellos y nos han dado apoyo. Hemos estado en todas las capacitaciones y talleres que ellos han organizado y también tenemos a un visitante que viene de Lima, Honduras. Un fuerte aplauso para nuestro compañero vecino en esta oportunidad. Pues detrás de esto hay un equipo de trabajo consolidado, está la autoridad política, en este caso está el señor alcalde como representante del pueblo y un concejal que está comisionado de esta organización y este concejal le corresponde a mi persona, por lo tanto vamos a dar mayor impulso a la tecnología Patsuma. También hay una estrategia sobre todo esto, hay un asesor y gerente de Munet de Patsuma, que es el señor Jorge López Machía. Fuerte aplauso, póngase de pie Jorge, para que lo conozca el asesor y gerente de Munet de este programa. También tenemos equipos técnicos, tenemos administradores de la página web, que todos los días, todas las horas están alimentando nuestra página web a través de las relaciones públicas, la secretaría, la tesorería, el departamento municipal de planificación y otros programas donde se está alimentando todos los programas que tenemos. Tenemos algunas herramientas de bajo costo, tal como un video en YouTube, que el viernes precisamente tuvimos un récord de 1,086 videos en YouTube. Hemos analizado que la ciudad de Guatemala nos supere un poquito, pero hay otros países, por ejemplo, Argentina, Brasil, otros países, Sudamérica, que no nos ganan. Nosotros los celebramos porque de verdad es un récord que Patsuma es visitado por muchos paisanos, principalmente en los Estados Unidos. Gracias. Gracias.